Ella es Elenita, su hija. Su mamá murió. Y pues usted se tiene que hacer cargo de ella. No sé por qué Cloti te dijo de la excursión, si yo ni quiero ir. Mi amor, claro que quieres ir. Y te vas a divertir mucho con tus amiguitos. Mi vida, tú no debes de preocuparte por el dinero. Solo tienes que ir y divertirte. Pero es que yo me quiero quedar contigo a hacer galletas. Ya te dije que tienes que ir a tu excursión, eso es lógico. Y cuando regreses, ¿qué te parece si vamos al jardín de los nuevos, eh? Y me puedes platicar todo lo que viste. Mi amor, tú eres lo más importante para mí. El amor de mi vida. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Si tú sonríes, yo sonrío. Y nunca olvides que yo estoy en tu corazón y tú estás en el mío. Te quiero, mamita. Le voy a hacer unos muffins de chocolate a mi Helenita. Cuando llegue a ser una sorpresa para ella. Mamita. Mamita. Estoy en el jardín de los gnomos. Estoy muy triste. Me gustaría que estuvieras conmigo. Me hubiera quedado contigo. No te culpes, Helenita. Las cosas pasan. Y tu mamita ya está en el cielo. Y te está cuidando. Pero me quedé sola. ¿Y ahora con quién voy a estar? No, mi amor. Tú no estás solita. ¿Me entiendes a mí? Y tú te vas a ir a mi casa. Con mi esposo. Con mis hijos. Ya mañana Dios dirá. ¿Sí? Ese es el papá de Helenita. Roberto Valverde. Roberto Valverde. Ya levántese. Que ya amaneció. Ay, por Dios, pancha. Cierrate esas cortinas, ¿no? Me lastima la luz. Ay, ¿cómo no le va a lastimar? Si tiene una crudota, pero tremenda. Híjole. Pues sí estuvo buena la fiesta de anoche, va, patrón. Tengo náuseas. Pues no creo que le haya dado mucho asco a la muchachona dueña de este brasier. Ay, ni se apure. Que mi novio, el Tino, está más buenote que usted. Oye, ¿por qué no limpias todo esto antes de que llegue Marion? Vamos a ir a almorzar con mi mamá. Ay, no. La pesada esa de su novia va a venir. No le digas así. Se llama Marion. Ay, pero por fa, antes de que limpies, tráeme unas pastillas. Se me está estallando la cabeza. Sí, ahí se las traigo. Roberto, ¿no has tocado la comida? Sí, es que no tengo hambre, mamá. Es que Roberto está desveladísimo porque se quedó ayer hasta muy tarde terminando un informe financiero. Sí, estoy un poco cansado. Pero todo eso va a cambiar ahora cuando nos casemos y mi papá le dé la dirección de sus empresas. Hija, que he considerado tu papá. Marion, ya hablamos de esto. Mi amor. Yo no voy a estar en las empresas de tu papá. Mi amor, pero yo... Yo estoy muy bien en la empresa donde trabajo, gano muy bien, tengo un muy buen puesto, ya me compré mi casa. Roberto, no seas malagradecido. Bueno, mejor hablemos de otro tema, ¿no? Ahora quiero platicar sobre la sesión de fotos de al rato donde vamos a anunciar nuestro compromiso. Ya cité a todos los medios. ¿Los medios, mamá? ¿En plural? Sí. Su compromiso es un acontecimiento muy importante. Te vas a casar con la hija de don Alberto Garza, nada más y nada menos. Eso tiene que estar en todos los periódicos y en todas las revistas de sociales. Tu mamá y yo siempre estamos de acuerdo. Vieja, la verdad no sé si la niña debe quedarse con nosotros. Los niños andan celosos de Elenita y a cada rato pelean con ella. Ay, viejo, déjalo, son niños. La verdad lo siento por Elenita, pero no podemos solventar los gastos. Es una boca más que alimentar. Viejo, tengo que decirte algo. Yo creo que yo sé... dónde encontrar. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasa? Es él. ¿Qué? Es él. ¿Él quién? Pues él. ¿Quién? ¡Krati! ¿Qué hacemos aquí? Aguántame, Elenita. Ahorita lo vas a saber. Nada más que me tengo que poner bien trucha, ¿eh? ¡Elenita! ¡Elenita! ¡Ven! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Le puedo ayudar en algo, señora? ¿Usted vive aquí? No, mi mamá. Pero si está buscando trabajo, tendrá que esperar a que regrese. ¡Ay, qué voy a ver! Yo solo vine por unos documentos. ¿Buscando trabajo? ¿Qué dice usted? No, 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 ando buscando trabajo. Este, ¿es usted Roberto Valverde? Sí, así es. Eh, ella es Elenita, su hija. Su mamá murió. Y, pues, usted se tiene que hacer cargo de ella. Ella, pues, ella es Elenita. Su hija es hija de Narda. Yo soy Clotí. Mucho gusto. Este, y yo soy Jera, la mejor amiga de Narda. ¿Narda? ¿Narda Solares? Ella era mi mamita. Ella murió hace unos días. Y dejó a Elenita desamparada. Tampoco tenía familiares. Y ahorita se está quedando conmigo. Pero usted es su papá. Y se tiene que hacer cargo. Narda murió. Ella... Bueno, pero ella nunca me dijo que estuviera embarazada de mí. Ella se fue. Desapareció. No la volví a ver. Ay, no, perdón, perdón, perdón. Pero ella, ella es su hija. Ajá. A mí me dijo hace unos años que usted vivía aquí. ¿Cuántos años tienes? Siete. Perdóname, mi niña. No te vas a poder quedar conmigo. Porque él es tu papito y se tiene que hacer cargo de ti. Ajá. A lo mejor no nos vamos a volver a ver. A lo mejor sí. ¿Vale? Sí, Clotty. Tome. Tome. Gracias. Aquí le dejo a la niña, su hija. Y esta es mi dirección por si se le ofrece algo. Tome. Bueno, esperemos que no se le ofrezca nada, ¿verdad? Mi vida, cuídate mucho, ¿eh? Mucho. Mucho. Mucho.